Testimonios Campesinos sobre Cambios Climáticos El cambio climático cambia nuestra mirada. En este programa presentamos a Don Faustino Alarcón, de la comunidad El Rosario. Allá en Putla, Oaxaca, nos habla de cómo él percibe los cambios climáticos desde la visión campesina. Don Faustino considera que las lluvias ya no son como eran antes, ya no hay agua en las barrancas, se acabaron los pescados y las acamayas. No, sí, no, el cambio ha sido bastante grande. De hace como 25 años más o menos para atrás estaba muy bueno todo. Pero de 25 años por acá ya se viene notando poco, 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 poco. Pero hoy sí ya está completamente muy notorio. Híjole, el agua tenía bastante la barranca. Todo aquí, acá hay otra barranca, bastantísima agua. Aquí había una poza y mucho pescado, camarón. Y ahora no hay nada, ahora con estas aguas que están viniendo tan malas. Ya ni agua tiene la barranca y esos son los cambios. Que se nota que ya no ha llovido antes de como antes. No, ahora ha cambiado mucho porque antes de que empezaba mayo, cuando mayo, el 3 de mayo, el 5 de mayo, ya estaba la lluvia. Ya sembró la calabaza y el maicito y todo, ¿no? Y se daba buena producción. Pero ahora, ahorita apenas se quiere sembrar la calabaza y el maíz a estos tiempos. Que estamos ya de agosto, ya vamos, junio, julio, ya está uno queriendo ahí que me adquiere tantito el agüita. Y ese es el cambio y antes se agarraba el agua parejito, 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 bonito, llovía. Ahora ya no, ya ha cambiado, se va, se va, se va el agua. Se va y se viene el tiempo de secas y cómo se puede sembrar. Ya ha cambiado mucho, ya no llueve parejo como antes. Entonces, ahora hay que estar esperando a fuerza hasta que ya moje la tierra un poquito para poder sembrar. Y está uno esperando hasta ahorita en la entrada de agosto. Ya diciendo, no puede uno sembrar antes porque la hormiga se come la siembrita que uno hace y no nace. Y por eso es que sí se ha notado mucho esos cambios que se han recorrido de mayo, junio, julio. Todos esos meses hasta aquí tan julio que apenas está mojando la tierra. Agosto es que se está sembrando. Y ya no sale porque de repente se va el agua y ya no se da, ya no llena el maíz. El frijol se aplaga, todo se daña. Nos habla de la canícula, que es la sequía interestival, es decir, durante el verano. La canícula afecta aún más las siembras, a veces con lluvias torrenciales y hasta con granizo, que antes no se veía. Pues mire, hay dos tipos de canícula. Una canícula que dicen que viene de agua, ¿sí? Y entonces esa canícula, cuando viene de agua, pues llueve, aparte, parejito, parejito. Y hay veces que viene de sequedad, pero más de sequedad que de lluvia. Entonces, se va todo el mes de agosto, se va, se va, se va, se va. Y que se va, si una pedra está queriendo mojar la tierra y luego viene la canícula y acaba todo. Se ponen las milpas con el chagüile amarillo y ya no hay. Afecta mucho la canícula y más con este cambio de clima, ¿sí? Apenas vino un aguacero con granizo aquí, que ni granizo cae. Y entonces ahora cuando de repente, pum, 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 ya está la granizada y una tronazón, viento y tumbazón de palos. Es una granizada que cayó, ligera, y ya ni agua vino. Se fue nomás con ese poco de granizo y ya se hago un alborotadero. Y dice uno, híjole, ¿cómo está el tiempo de madre? Aquí en este tiempo que estamos ahorita, este, julio, y dice uno, pero ¿por qué si aquí es caliente, no? Y no tiene por qué caer granizo y aparte el frío. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que viene el viento, se lleva el viento con esa granizada que parece que viene aquí, cae un poco, se va. Y de repente regresa el aire y ya la mañanita ya está el frío. Entonces dice uno, ¿cómo se va a hacer? Pues en realidad no tanto nos afecta la vida a nosotros, pues, pero sí a las plantas. Sí a la siembra, porque los árboles todos los cambia. El árbol ya florea y, este, o se atrasa la floración. Y entonces, en todo lo que es la siembra daña. Pues esos cambios son los cambios climáticos, esos fríos que vienen, esos calores que vienen. Por ejemplo, ahorita que estamos en este tiempo que debe de estar un poquito más fresco, que según nosotros es tiempo de aguas, está un calor de la fregada. Y entonces dice uno, ¿cómo le va a uno a hacer si viene el frío y luego cae el granizo y luego viene el calor? Y que debe de estar fresco, como hace más de 30 años o 25 años hacia atrás. Todo está muy cambiado. Y a esto se añade la contaminación del planeta, que es parte del problema del cambio climático. Ya ni se hable del mundo, ya está lleno de tanto plástico las playas y los calores en todos lados. No, no puede estar igual. Cada día hay más. La gente no tiene conciencia donde quiera la bota. Compra el jugo y bota y todo bota en el camino. Esa sabrita, todo el refresco ese de lata. Donde quiera está la tiradera, no, ya no hay conciencia. Toda la bota en todo el camino. No va a usar tantas cosas de químicos y que sea todo natural. En lugar de echar abono a cerveza, ahora los muchachos vienen, dice composta. Y entonces, pues preparar y echar en lugar de químicos. Y por eso ayuda bastante a combatir todos esos problemas de lo malo que está, pues, y vaya habiendo el cambio. Tenemos que hacer un cambio para una vida mejor de la humanidad y de la madre tierra. Producción del Grupo de Estudios Ambientales del Campo y de la Ciudad Radio Educación.